¡Hola! Yo soy Michelle Proust y no me conoces y quedes en este canal por casualidad. Y el día de hoy les traigo, como ya vieron en el título del video, voy a estar probando lifehacks o hacks de vida tontos. Bastante tontos algunos en mi opinión. Como saben, tenemos esta miniserie de probando cosas en este canal, así que si no has visto, hemos hecho probando DIY satisfactorios, probando 10 tipos de slime. Así que te voy a dejar esta lista de reproducción por la i. Estos hacks yo no los inventé, los encontré por internet, o sea que hay gente en serio haciendo esto. Vamos a ver si funcionan o no. Les voy a dar de una a cinco estrellas. Por favor, no olviden suscribirse y prender la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video, porque luego me dicen que no subo video, pero sí subo video, solo que no les llegan las notificaciones. Y sin nuevas tránsulas, ¡vamos a empezar! Comencemos con uno sencillo. Yo vi este y no pensé que fuera tonto. Es cómo doblar tus camisetas, blusas, súper, súper fácil. Primero lo intenté varias veces y ahí sí se veía tonto, ¿por qué no me salía? Ah, sí. Esto fue lo que salió. Sí. Al momento de doblar la camiseta no la agarraba bien, entonces quedaba un poquito feita. Pero ya después que la agarré les voy a explicar cómo se hace correctamente para que no batallen como yo. Lo único que tienes que hacer es poner tu camiseta en una superficie plana. Después vas a ir a la parte derecha del cuello, esta, y vas a bajar hasta la mitad de tu camiseta. Después en la parte del cuello vas a agarrar con tu mano izquierda, la pasas hasta la parte de abajo de la camiseta y hacks. Para que así se doble. Este en verdad le doy 5 de 5 estrellas porque no lo veo tonto. Facilita bastante las cosas y quedan dobladas más bonitas. Ahora sí empezamos con los hacks bastante tontos. Si tienen algo en un plato hondo y regularmente si tienes algo pues se mancha la cuchara y ahí estás batallando. Es que puedes hacer que la cuchara se atore en la orilla del plato. Yo ya hacía esto con las cucharas que tienen mango, pues cuando las pones en la orilla del plato pues se atora y no hay problema. Pero si tienes una cuchara como esta que no tiene un mango entonces sí es cuando batallas. Lo que necesitas es una cuchara, un broche para ropa y una liguita. Y lo único que tienes que hacer es poner el broche atrás de la cuchara, poner la liguita y ya está. A este yo le doy 3 de 5 estrellas porque si estoy batallando con una cuchara es muy poco probable que vaya a tener un broche a la mano. Dejémoslo en 3 de 5 estrellas. Díganme ustedes qué opinan de cada uno de estos hacks en los comentarios. Los siguientes dos hacks son para tu celular. El primero es por si estás viendo videos o simplemente estás usando tu celular pero no tienes algo con que recargar. Regularmente los celulares están como resbalosos entonces cuando los tratas de recargar en algún lugar se caen. Lo que puedes hacer es tomar una tarjeta que esté viejita, por favor no uses la tarjeta de tus papás. Yo uso una viejita de unos juegos que andaba por ahí. Y tomas la tarjeta y una plancha del cabello y lo pones en lo más bajito que se pueda. Entonces calientas la orilla de la tarjeta y la doblas. Te esperas a que se enfríe y literal cuando se enfríe la tarjeta ya se queda así. Después calientas la mitad y la doblas por la mitad y listo. En verdad me sorprendió lo fácil que fue este hack. Yo creí que iba a estar más difícil doblarla. A este hack le doy 4 o 5 estrellas porque fue mucho más fácil de lo que yo esperaba. Y creo que muchos tenemos tarjetas viejas así regadas por la casa que podemos usar. El que sigue de tu celular es si no tienes una funda usar un globo. Lo único que tienes que hacer es agarrar el globo, inflarlo, poner tu celular y aplastarlo. Yo primero lo empecé a hacer así en el aire y pues esto no sirvió porque en verdad lo tienes que estar aplastando. Pueden ver aquí cómo me fue. No sirvió. He quedado con una mitad de fuera otra vez. Como pueden ver quedó chueco y esto quedó arriba en vez de abajo. Dos mil años más tarde. Listo. Ahora sí pude hacerlo, pero no le veo al uso. Si se cae mi celular se va a romper. Esto no me va a servir de nada. Pero es divertido hacerle así. Este hack en verdad le doy 1 de 5 estrellas porque no me sirve para nada. Aparte que no creo que se ve bonito. Es mejor una funda. Estos que siguen son para personas flojas como yo. Yo sé mucho de tomar agua bebidas en mi cama. Entonces las tengo en una mesita al lado. Y es una flojera estarlas agarrando, tomar y luego dejarla agarrando, tomar y dejarla. Entonces esto puede pasar en cualquier lugar donde te dé flojera levantar el vaso para tomar. Lo único que tienes que hacer es tomar popotes. Aquí le decimos popotes, pero pues son estas cosas para tomar agua. No sé cómo les digan en otros países. Y tape o cinta adhesiva y simplemente pegarlos hasta el largo que necesites. Entonces ya puedes estar tomando agua desde cualquier lugar. Les recomiendo que si van a hacer eso, agarren los popotes que se doblan. A este le voy a dar 2 de 5 estrellas simplemente porque para mí no funcionó. Porque casi no sabía agua. El siguiente es el más tonto de la vida. Y es otra vez, si te da flojera estar agarrando un vaso. Porque al parecer los vasos están muy pesados. Lo que necesitas es una bolsa de plástico. De esas que se pueden cerrar arriba para que no se caiga. Estambre o algún hilo que sea resistente. Y tu bebida. Y otra vez un popote. La única que tienes que hacer es hacer un hoyo que atraviese la bolsa de los dos lados. Entonces por ahí vas a poner tu estambre lo suficientemente grande para que te quede como hasta aquí. Pones el líquido y pones el popote y puedes tomar lo que quieras. Supongo que esto es por si quieres estar usando tu celular o la computadora. O quieres estar haciendo alguna actividad mientras estás tomando agua. Amigos, este es el hack más tonto. Pero sorprendentemente esto funciona. Yo creí que la bolsa se iba a romper. 3 de 5 estrellas solo porque funciona. Pero las otras dos estrellas se las daría si en verdad lo fuera a usar. Y esto no lo voy a usar. Nunca. Es para las personas que no les gusta mancharse los dedos cuando están comiendo papitas. Seamos realistas. La mejor parte es chuparte los dedos. Pues si no te quieres manchar los dedos de papitas. Entonces lo que tienes que hacer es tomar palillos chinos. Según yo teníamos palillos chinos en algún lado de la casa pero no los encontré. Así que usé otros palitos chiquitos. Pero imaginemos que son palillos chinos. Lo único que tienes que hacer es tomar los palillos y comer papitas con palillos chinos. Esto va a evitar que te manchen los dedos. Y si no tienes palillos chinos entonces se me ocurrió que puedes usar pinzas de comer. Esto es todavía más tonto pero también funciona. Le voy a dar 2 de 5 estrellas porque funciona. Pero es de los más tontos de este video. Y bueno esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Díganme si ustedes usarían algún hack tonto. O si tienen otro hack tonto por favor coméntenlo para yo leerlos. No olvides suscribirte en el botoncito que está aquí abajo. O si no puedes darle click por aquí. Y ve y suscríbete. Pásate por mis videos anteriores si no lo has hecho. Y por la lista de reproducción de probando cosas. Y no olvides en reír, amar y respetar. Nos vemos en la próxima. Adiós.